Las imágenes ya nos huelgan comentarios y creo que ahí esta evaluación además está por demás conocida, desglosada por las propias autoridades en Chile y por el propio proceso que está evaluando todas estas declaraciones. Eso nos muestra que hay un sobredimensionamiento de aquello que se hablaba y creo que ese hecho también permite y va en cualquier momento a colegir también una suerte de definición distinta a aquello que inicialmente había señalado la Presidenta Bachelet. Armas de fuego, con una declaración de Heraldo Muñoz, más de quien ingrese o pretenda hacer actos de soberanía en territorio chileno se va preso, la sentencia estaba anticipada porque los medios probatorios verificados además por la propia declaración de, en este caso del transportista, del contrabandista, del chutero, en términos comunes que lo apropian ellos mismos están señalando de que eran balines, balines de goma que nos dicen todo lo contrario de esa sindicación principal de hacer creer que estábamos ahí con asaltantes de grueso calibre, con armamento de grueso calibre que se había sobredimensionado en un primer momento. Pero bueno, habrá que agotar todavía estos medios probatorios para entrar en la discusión y en el debate de fondo que seguramente se van a dar en las siguientes audiencias. Así es. Antes de ir a la pausa hablábamos de que se viene una audiencia, se espera una audiencia para este 25 de mayo, ministro. ¿Qué expectativas se tiene por parte del gobierno boliviano respecto a esta audiencia? Y por otra parte, ¿qué posibilidad de que los familiares de los nueve compatriotas detenidos puedan asistir, puedan estar presentes apoyándolos? Hay un nivel de coordinación permanente con los familiares, hay un responsable de la cancillería que está en permanente contacto, hay representaciones, han estado haciendo viajes allá. Es posible que inclusive una comisión pudiera conformarse, hay todo el apoyo de nuestro gobierno porque habíamos comprometido asistir en todo momento para hacer seguimiento de cada una de estas audiencias. Lo importante es que en el avance de ellos empiecen a escucharse estas verdades que están a gritos con la solidaridad, les decía anteriormente, de la propia Iglesia Católica en Chile. Si esto es así y hubiera un pasito de poder aperturarse en esta injusticia, inclusive esa propuesta de ofrecerse un cambio de medida cautelar para que pudieran defenderse desde la libertad y no con los grilletes ni los encadenamientos. Como lo planteaban los mismos familiares. Como habían solicitado ellos, en principio también pensaban hacer una representación a la propia presidenta Bachelet. Esta adhesión de parlamentarios chilenos también da oxígeno de solidaridad a los familiares de nuestros nueve detenidos. Y en paralelo, reitero, seguiremos agotando en la medida de las posibilidades todo aquello que sea posible ante instituciones internacionales que resguardan los derechos elementales de todos los ciudadanos. Ministro, hay algo que lamentamos mucho los periodistas bolivianos y de veras que nos comemos las uñas. ¿Por qué? Bueno, es un tema en el que nos gustaría definitivamente hacer un trabajo de investigación más profundo y hacer lo que hacen los colegas de Canal 13 de Chile, a los que les mandamos un gran abrazo porque este canal llega también a ese país. Poder ingresar al territorio del país vecino y poder investigar y dar, por ejemplo, con el conductor de ese chofer del camión azul, el camión que estaba transportando contrabando y preguntarle sobre sus papeles, ¿dónde están los documentos? ¿Qué mercadería realmente estaba internando usted? ¿Y por qué se fue por ese lado, no es cierto, completamente desierto y no pasó por un retén adobanero, sino estaba llevando contrabando? Bueno, tenemos tantas preguntas que lastimosamente nuestros queridos colegas, porque lo conocemos este buen periodista, no han podido seguramente hurgar un poquito más a fondo sobre el tema. Hubiera sido muy lindo preguntarle a ese conductor, oiga, ¿y qué hacía usted con esta mercadería? Muéstrame sus documentos y papeles. Entonces, ministro, a verle, ¿quién era seguramente la misma inquietud de este asunto? ¿Qué se sabe de ese camión azul finalmente que transportaba? ¿Qué se ha dicho en el marco de este proceso? El ministro de Justicia decía en horas pasadas, ¿o es que la presidenta Bachelet pensará que hay un shopping o una tienda finísima en el desierto? Sería grave, porque ya estaríamos ya en ciencia ficción. Tendríamos a lo largo de la frontera como un puesto de venta, y no creo que pueda darse así quienes conocemos la frontera. Estamos hablando de un lugar desértico, donde cualquiera que vea algún camión con mercadería, y si no es por un puesto legalmente de traspaso de Estado a Estado, va a presumir de que estamos hablando de vías ilegales. Y si estamos utilizando rutas no legales, no de frontera, estamos presuponiendo de que hay también intencionalidad de contrabando. Y mucho más si hay camiones abarrotados, en los cuales visiblemente no vas a ir a hacer pasear tu camión lleno de mercaderías hasta la frontera y volverte. Sería un deporte medio raro, ¿no? O un Dakar medio singular, ¿no? Muy particular, pero no hay estos, ya creo que ya estamos nosotros más variándonos los ejemplos. Pero lo que llama la atención es, ¿por qué no el ingreso libre a periodistas bolivianos? Si en temas mucho más delicados, y vuelvo a apelar a la reciprocidad. Ustedes recordarán cuando estaba conformándose una comisión de parlamentarios, que iba a venir acompañados de periodistas al Silala, nosotros decíamos, un tema que está en la Corte Internacional de la Haya, que no sea al lado chileno, que el gobierno los invitaba para que pudieran pasar al lado boliviano, hacer verificación en el lugar de los hechos y formar convicción. Reitero, un tema de Estado. Y decía el presidente, no les vamos a exigir ni visas, ni desjerarquizar a los parlamentarios que están viniendo de turismo, vamos a mantener jerárquicamente como son autoridades parlamentarias. Y bueno, en el caso nuestro, la incursión de compañeros periodistas sujetos a condición, firmando actas, ya no solamente te está hablando de vulneración del derecho a la información, sino hay una censura, censura, y la pregunta del millón, ¿por qué cierras puertas con esa drasticidad cuando por el otro lado el otro país te permite un ingreso abierto, te invita para que pudieras hacer verificación aún en temas delicados que son temas de Estado que están ante la Corte Internacional? De hecho, este canal de televisión que hizo estos reportajes que acabamos de ver, ministro, o sea, partes de él, ingresaron estos periodistas sin ningún inconveniente, se fueron a Chayapata, se fueron a Siglo XX, se fueron para la ruta supuestamente de los Chutos, que esto que lo otro, bueno, algunos reportajes, y evidentemente trabajaron con la libertad con la que nosotros los periodistas bolivianos quisiéramos trabajar en territorio chileno. Pero, ¿qué pasó cuando se hizo la solicitud para poder viajar allá y mandar a un periodista de la Revolivisión allá a Chile? Tienen que hacer una carta solicitando el viaje del periodista o del equipo de periodistas. ¿Eso va a consideración de la Cancillería chilena? ¿Tienen que esperar tanto tiempo? Vino la respuesta, sí, pero tienen que recoger ustedes los permisos en Santiago de Chile. ¿Pueden ustedes traerlos acá al consulado boliviano de Chile, en Bolivia, y nosotros poder viajar con él? No, hay que recogerlos en Santiago de Chile, por Dios. A ver, ir hasta Santiago de Chile para recoger un permiso y poder recién viajar a la frontera que tenemos con Chile. Bueno, era como que nos dijera, no, por favor, no sean, no son bienvenidos, mejor no viajen, ¿no? O sea, es una invitación a no hacerlo. ¿Dónde queda ahí la libertad de expresión? ¿Dónde queda ahí el derecho a la información? Y lo que más extraño yo en esto, en lo particular, ¿por qué las instituciones que recogen toda esa defensa gremial del periodismo no hacen protesta de esto? ¿Por qué esas entidades que evalúan hasta comportamientos de gobiernos no denuncian esto? De ese derecho a la información que tenemos todos los estados, todos los ciudadanos en el mundo. Y creo que acá este absurdo de ponerle ya censura total o restringir la participación abierta de periodistas, nos marca una diferencia y creo que vale la pena hacerlo en el programa. No es el comportamiento del pueblo chileno, consta. Los hermanos chilenos, los hermanos chilenos han abrigado inclusive solidaridad con los temas de Estado. El pueblo mapuche lo ha manifestado públicamente. Aquí hay que marcar una diferencia del comportamiento del gobierno chileno, de las autoridades de la Cancillería chilena, porque están siguiendo a la letra muerta de marcos normativos que han sido sembrados en Chile desde la época de Pinochet. Esto nos muestra esa drasticidad, esa radicalidad innecesaria en un tema, reitero, que en cualquier otro país vecino como otro hubiese tomado como conflicto, como incidente diplomático, y probablemente una semana hubiese sido más que suficiente para poder ponernos a derecho y de acuerdo, profundizando investigaciones y dejar liberadas a las personas. Así sea con N recomendaciones y con N sugerencias o con otros candados de seguridad más de los puestos fronterizos, allá donde se dan estos delitos transnacionales. Porque de lo contrario hay simplemente una hipocresía cuando hacemos alianza, cuando hacemos convenio de lucha contra el narcotráfico, de lucha contra el contrabando, de trata, que pasan por estos puestos fronterizos. Una suerte de colaboración permanente de Estado a Estado en este tipo de delitos, por supuesto que nos viene bien a todos. Sí, ministro, hace unos días, respecto a este tema de los organismos internacionales, el presidente Evo Morales se refería y cuestionaba la falta de acción de lo que es el secretario general de la OEA, de la Organización de Estados Americanos. ¿Qué se pudo deber? Que no hubo ninguna manifestación por parte de ellos. Yo creo que ahí ya viene la posición política. Yo creo que hay intereses de otra naturaleza que estos hechos no parecen generar sensibilidad cuando los Estados apuestan a la convivencia pacífica. Apuestan a que podamos tener una suerte de alianza de Estado a Estado para luchar contra los delitos transnacionales. Esto no es posible, no es posible esperar unilateralmente resultados positivos cuando por el otro lado te están calificando por este tipo de hechos. de alta intensidad, de mayor incidencia de estadísticas en términos de violencia, de delitos, del contrabando, del narcotráfico, de la trata de personas. Estos hechos deberían permitirnos hacer conciencia para poder tener alianzas de verdad y poder luchar contra ese crimen organizado que se da en nuestros Estados. Y mucho más si de por medio hay compromisos, hay pactos, hay alianzas que están en el marco de los derechos internacionales que resguardan nuestros derechos elementales, derechos humanos, que no pueden ser presumidos antes de proceso como sentencia y que solamente por el interés político puedas cargar las espaldas privando de libertad a nueve conciudadanos, reitero que estaban haciendo un trabajo a todas luces demostrable porque son integrantes de la aduana, son integrantes de la policía, de las fuerzas armadas en términos de apoyo para la lucha contra el contrabando. Ministro, a ver.